Dani, espera, cuéntanos cómo se matan a los cerdos, los criaderos, porfa. Ya se me sale solo. Pero, tío, ¿cómo se matan? Yo soy para avisar, con los cuchillos en el cuello. Sí, ¿y cómo chillan? Nada, me acuerdo. Tío, díos cómo chillan un cerdón, anda, cuando lo matan. Eso es una toma única. ¿Cómo es? Hazlo tú, es. ¿Qué no me sale? Ya, pa, eh, así. A ver, ¿cómo? Es, cerrando las anginas. Sí, hazlo, coño. Esperando, ya sale. ¿Pero cómo se hace? Que no sé cómo. Así. Pero hazlo, que quiero verlo, que si no, no lo aprendo. Tío, ¿cómo muere un cerdo, tío? ¿La vas a poner ahí en Instagram? Sí. Pues no. Venga, va, no lo pongo, lo guardo para ti y para mí. ¿Seguro? Seguro. Si no dejamos de ser amigos. Dani, Dani, déjalo otra vez, por favor. Ha, 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 ha